en este vídeo tutorial voy a enseñarles a tejer este punto fantasía en tejido crochet combinado con 2 colores yo lo he tejido con hilo de algodón y una aguja de acero número 2, 0 para tejer este punto fantasía deben tejer siempre cadenas de números impares, luego de tejer las cadenas necesarias vamos a saltar las 4 primeras cadenas y en la quinta vamos a picar y tejer 1 punto alto tejemos 2 cadenas saltamos 2 cadenas de base y en la siguiente picamos y tejemos 1 punto alto en la siguiente cadena picamos y tejemos 1 punto alto y en la siguiente cadena picamos y tejemos 1 punto alto o sea lo que vamos a repetir en esta primera hilera es 2 cadenas, saltamos 2 cadenas de base y en los siguientes 3 puntos cadenas vamos a tejer 3 puntos altos picados vamos a repetir esta secuencia durante toda esta primera hilera se finaliza la hilera con 2 puntos altos ahora vamos a estirar este punto y vamos a pasar el ovidio por aquí porque vamos a cambiar de color vamos a introducir la aguja en el primer punto alto y tomamos el segundo color y sacamos la hebra tejemos 1 cadena y ahora picamos en el mismo lugar y tejemos 1 punto bajo en el largo de 2 cadenas vamos a tejer 5 puntos altos 1, 2, 3, 4, 5, ahora saltamos el siguiente punto y en el próximo o sea en el punto alto central tejemos 1 punto bajo y nuevamente en el siguiente arco de 2 cadenas vamos a tejer los 5 puntos altos vamos a repetir esta secuencia durante toda esta segunda hilera se finaliza la hilera tejiendo el último punto bajo picado en la la cuarta cadena contando desde abajo giramos el tejido y la tercer hilera se inicia con 4 cadenas 1, 2, 3, 4, vamos a saltar el primer punto alto y en los siguientes 3 puntos vamos a picar y tejer 1 punto alto picado en cada uno de ellos tejemos 2 cadenas y nuevamente repetimos lo mismo 3 cadenas y nuevamente repetimos lo mismo saltamos el quinto punto alto el punto bajo y el primer punto alto del siguiente abanico y en los siguientes 3 puntos picamos y tejemos 1 punto alto picado en cada uno de ellos tejemos 2 cadenas y así vamos a ir repitiendo esta tercer hilera se finaliza esta tercera hilera tejiendo 1 cadena y 1 punto alto picado en el último punto bajo ahora vamos a estirar el punto alto y vamos a pasar el ovillo por aquí porque vamos a retomar al primer color introducimos la aguja en el primer punto alto y tomamos la hebra del primer color y sacamos la lazada ahora vamos a tejer 3 cadenas 1, 2, 3 y en el siguiente arco de 1 cadena vamos a picar y tejemos 2 puntos altos para formar así un medio abanico ahora saltamos el siguiente punto y en el próximo o sea en el punto alto central picamos y tejemos 1 punto bajo en el siguiente arco de 2 cadenas vamos a tejer 5 puntos altos 1, 2, 3, 4, 5, saltamos el siguiente punto y en el próximo o sea en el punto alto central tejemos el punto bajo y así vamos a repetir durante toda esta cuarta hilera se finaliza la hilera envolviendo el último arco y tejiendo 3 puntos altos 1, 2, 3 vamos a girar el tejido y la quinta hilera se inicia con 3 cadenas 1, 2, 3 vamos a saltar el primer punto alto y en el siguiente picamos y tejemos 1 punto alto tejemos 2 cadenas saltamos saltamos el siguiente punto alto, el punto bajo y el primer punto alto del siguiente abanico picamos en los siguientes 3 puntos y vamos a tejer 1 punto alto picado en cada uno de ellos tejemos 1 punto alto tejemos 2 cadenas y nuevamente vamos a repetir saltamos el siguiente punto alto, el punto bajo y el primer punto alto del siguiente abanico y en los siguientes 3 puntos picamos y tejemos 1 punto alto en cada uno de ellos vamos a repetir esta secuencia durante toda esta quinta hilera el último punto alto lo vamos a picar en la tercera cadena contando desde abajo se finaliza la hilera con 2 puntos altos luego de esta quinta hilera siempre van a repetir desde la segunda a la quinta hilera para formar así este lindo punto fantasía vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver